Y siempre arriba, los potrillos de la cumbia, linda, linda, purita calidad. Tristeza hay en mi corazón, que no puedo consolar, porque me faltas tú, me extraño tu calor. Dime amor, ¿dónde estás? Si estás llorando por mí, escucha esta canción, si no quieres volver. Si te encuentras sola, no llores más, recuerda que te espero solo aquí, solo estoy, solo por ti. Si te encuentras sola, no llores más, recuerda que te espero solo aquí, solo estoy, solo por ti. ¡Vamos! ¡Carlos Morales! Música Música Tristeza hay en mi corazón, que no puedo consolar, porque me faltas tú, me extraño tu calor. Dime amor, ¿dónde estás? Si estás llorando por mí, escucha esta canción, si no quieres volver. Música Si te encuentras sola, no llores más, recuerda que te espero solo aquí, solo estoy, solo por ti. Si te encuentras sola, no llores más, recuerda que te espero solo aquí, solo estoy, solo por ti. Música 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 Música